Hola, esta canción fue interpretada por un grupo de amigos, la canción es titulada La Gota de Rocío por el cantautor cubano Silvio Rodríguez. Espero que la disfruten y muchas gracias por escuchar. La Gota de Rocío El cielo se cayó Y en ella el amor mío La carita se lavó Pero era tan temprano Que no salía el sol Y se daron las manos y mejillas de mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara orellas Se ponían a jugar Me dijo tengo frío Acércame el calor Y fui con tanto brillo Que encendí su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Esto es lo que faltaba Para que saliera el sol Oh, gota de Rocío No dejes de caer Para que el amor mío Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Oh, gota de Rocío Siempre me quiera tener No dejes de caer Siempre me quiera tener Para que el amor mío Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Gracias Gracias Gracias